A ver, vamos a empezar el vlog tirando una bomba de baño por primera vez Ojo, lol, hostia, se ha puesto, dios, 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 se está petando ahí Nada, se hace para como la parte azul, ¿no? Sí, te ha ido una parte, es como una estrella que nada, es una bomba Ha puesto todo, cereales, está echando cereales abajo, bro What the fuck, hey yo, muy chavales, bienvenidos a un nuevo vlog Estoy por aquí, por los pasillos del hotel con una mesa llena de comida Que me he encontrado, bueno, se lo vamos a dejar al número... No, esto no es de nadie, pero 3, 1, 2, 0 Pues dejamos comida, vámonos, vámonos, vámonos Imaginaos, chicos, el calor que hace aquí en Dubái Y hay ventiladores gigantes en medio, pues, de una terraza Y ahora, chicos, estamos en los vestuarios del colegio porque nos toca educación física Aquí están todos los chavales Que va, que todo conocimiento del medio, tío, eres tonto, ¿qué? Salva, bro, te he olvidado cortar el pelo Ah, ya sabía yo, ya sabía yo ¿Qué va, tío? Aguantando, y yo que no me creía tan cerca, tío, me sabía Básicamente hemos venido a un parque acuático de Dubái Estamos en el parque acuático más grande del mundo Ya estuvimos el año pasado Si sois fieles y estuvisteis el año pasado Pues os acordaréis que, de hecho, nos quedamos atascados en un tubo Donde había tiburones a los lados Veremos si nos pasa esta vez o otra vez Pero bueno, el suelo quema muchísimo Y Pacón y Salva se han comprado No quema nada No quema nada No, Pacón y Salva de qué? Ah, me está quemando Tengo que ir a la sombra La sombra, la sombra, la sombra, la sombra Ah, como quema Vale, estamos en la sombra que es como en nuestra casa Check, check, check Y ellos pueden avanzar porque tienen calcetines Vale, 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 vale Pero eso quema a muerte, hay que ir muy rápido A ver Hostia, que se quema Corre Quema mucho, quema mucho, quema mucho Ah, sombra, sombra Ah, que locura Esto me mantiene vivísimo Mira, mis pies están quemados Taxi, stop, stop, taxi Vale, es el centro Uy, el centro comercial iba a decir El parque acuático es tan grande Que hay como autobuses Que te llevan por el parque Porque a lo mejor en lo que quieres llegar al final Ya lo han cerrado Incluso tienen el mar y playa al lado Vale, subimos Al me hueco, bro Es nuestro salvador para no quemarnos los pies Ah, que locura En el momento que me tengo que montar en un autobús Como si estuviese yendo al cole Para llegar al final del parque Yo me rayo Primera atracción Nos han dicho que es muy tocha Se llama Vortex Vamos a ello Oh, oh, oh Ok, ok Mirad, chicos, como es Que completa locura Estamos súper altos Hostia, da miedo, eh, Loris Este da mucho miedo, tío Wow Mirad toda la corriente que sale Ok, vamos allá Mirad toda la corriente que hay Vamos Me voy, chavales Hostia, ok Va un poco lento No os lo voy a negar Que me da tiempo a beberme un café Ah, que me he dado la vuelta Mierda Mierda Fuck, fuck, fuck Oh, hostia Que me va a bajar Oh, oh Oh Lol Hostia, que acabé de pasar Chavales, ha sido una completa locura Ha sido una completa locura Parecía que era lento Y de repente he salido volando Bro A mí me ahogaba, te lo juro Que había sido una barbaridad Había que morir Había que caer He cerrado agua y digo No, no para O sea, me ahogo aquí Qué guapo Para calentar la primera transición Finalmente hemos caído, chicos Hemos tenido que comprar los zapatos No había manera Nos estábamos abrazando Han ganado esta vez ellos Minuto uno Lo dije Chavales, mirad tal cual Nos vamos a subir ahora Ojo Ojo Dios Hostia Da mucho miedo, chavales Ok Hora de subirnos Qué locura Dale a like Bro Esto es muy loco Hey Yo te robé las patatas anoche ¡H abnormal! ¡H altitude ¡H altitude! ¡H altitude ¿Qué es la circulation ¡H altitude! ¿Instr call se carbраje ¡H altitude! Nothing ¡H altitude! ¡Suscríbete al canal! ¿Es que se viene en locura? ¡Se viene en locura! ¡Se viene en locura! ¡Se viene en locura! ¡Se viene en locura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se pone en verde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, espalda! ¡Mierda! ¡Casí, casi! Yo voy en el medio, Loris va a mi lado, Salva por allí Me ha dicho la tía que no se puede grabar, pero adivinad lo que vamos a hacer Grabar Paranoia eh, da miedo eh Va, da miedo, da miedo Chavales, que locura Hermano, eso es muy loco Ya entiendo por qué dijo que no se podía grabar Ya sé por qué dijo que no se podía grabar Quiero ganar, hermano Soy el campeón ¿Por qué? ¿Por qué he vuelto a perder? Bueno, te has quedado último, pringado Yo por lo menos me he dado ya de bronce, tío Torre de Poseidón Te viene una atracción muy tocha, chavales Mirad todo, está como ambientado en ruinas del mar Y aquí está el más tocho de todos La cápsula O sea, hay un momento en el que se supone que te quedas en el aire de la cápsula Es la atracción más tocha de todo el parque Y va a ser increíble ¿Tenéis miedo, niños? ¿Miedo? No No, no, no tienen miedo Mirad los tubos de la cápsula que viene de arriba Poseidón No sé quién eres, pero no te tengo miedo O bueno, igual un poco Mirad, chicos, hay uno subido A ver cuándo se abre Se le ven los pies Dios Qué miedo Qué fucking miedo, bro Pero hemos venido a jugar Loris, ha sido un placer, bro Últimas palabras Primero Qué locura Mirad, de repente te pones aquí De repente esto se abre Y caes al vacío Al vacío Al vacío, ¿eh? Se cierra, se cierra la cápsula Adiós, Loris Tres, dos, uno ¡Pum! No le da ¡Dios! Qué locura Qué locura Me toca Familia, voy a tirarme Estoy cagado, en verdad No tengo batería en mi GoPro ni nada Solo podré contaros Se tiene que pesar, chavales No puede Ah, ¿no puedo? ¿No puede? F F en el chat Me toca Me voy a pesar Si no me puedo tirarme rayo Vale, verde, verde Perfecto Me iba a rayar, ¿eh? ¿Disf? Vale, hostia La cápsula de la muerte, chicos Oh, oh, oh Vale, estar aquí No me voy a negar, da miedo Ok Me tengo que poner así Like this Vale, tengo que cruzar los pies ¡Dios! ¡Se cierra la cápsula! ¡Qué miedo! Vale, suscribiros y muero, chicos Tres, dos Le estoy viendo Le estoy quedando nada más Vale Aunque no le da el cabrón ¿Qué pasa? ¿Está roto? Ha sido Dios Ha sido Ha sido una señal de Dios Ha sido una señal de Dios, chavales Dios no quería que saltase No me lo puedo creer Ha sido Dios, ¿eh? Ha sido Dios Dios quería que no salitase Y tengo que saltar por aquí Me lo cura Ha sido Dios, ¿eh? Por mi vida Me he quedado parado En plan, me he quedado parado Sentado Super chill Y luego he andado yo para ir What the fuck Chavales, no sé cómo Pero yendo a 100 por hora Habrá un momento que me he quedado parado Lo habéis visto Rápidamente En cuanto a... He pensado, coño Y si mandan a otro Detrás de mí Y me traga Por eso he empezado rápido a correr Como diciendo Que de un pie en a otro Porque como si... Si sale otra persona por el tubo Y va muy rápido Me revienta No sé cómo he podido quedarme atascado Chavales Siempre que vengo a este parque Me he quedado atascado A ser increíble Mirad, chicos De la velocidad Mirad cómo quedan las espaldas ¿La mía está roja? No, tiene un par... Mira, se la grabo yo Pero no tanto ¿Está roja? Tiene heridillas por aquí Pero la orilla está mucho más jodida Ya ves que es mucho más jodido Infinitamente Vale, chavales Me voy a tirar otra vez A ver si ahora me atasco O no Para ver si es normal O ha sido pura casualidad Que me atascase Otra vez aquí, hermano 3, 2, 1 ¡Otra vez! 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 lo que acaba de pasar lo que acaba de pasar es lo más tocho que me ha pasado en mi vida o sea he pensado que moría porque me he bajado vale pero me ha atascado y vuelto para atrás y pensé que habían soltado a otro y encontré una vía de escape ostia 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 me metió aquí a una cabina por arriba ahora chicos vamos a meternos en un tobogán en el cual vamos a meter en el acuario de los tiburones vámonos chavales vale único que locura bro crónico que locura crónico somos uno dream team se viene adiós adiós estamos atascadísimos gente empuja 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 adiós dinancio que es verdad con el manta nos hemos atascado otra vez bro que estas pasando por que me atasco tanto gracias por tu respuesta y nada chicos ya hemos terminado ya están cerrando todo están hasta los socorristas ahora usando las atracciones a a a a a a a pensaba que que pensaba que iba a tirar encima mia un padre lo hare lo hare no 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 para 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 me he dado me cago en tu estampa bro El caso chicos, estoy reventado No sabéis lo que cansan los parques acuáticos Todo ha sido por culpa de quedarme atrapado en ese Y que en plan, cuando se abrió la compuerta Me entró una adrenalina en plan, digo, o hago algo O muero, era como en las películas, sabéis cuando Va todo como lento, en plan Pasa un segundo pero en mi mente estaban pasando días Y años, pues me estaba pasando esto Y mirad, esto no tiene nada que ver Pero para que veáis mis calcetines Si chicos, soy pobre, pero nada chicos Voy a dejar el vlog por aquí, voy a dormir Necesito recargar energías para poder seguir Autoblogueándome todos los días Dicho esto, me despido Nos veo mañana, dadle like si no le habéis dado Suscribiros si no lo estáis Y ooo, chao Estoy seco